Música Pares con un milagro y el respiro Pares con dos dos roces, la unora llegando Pares con dos de la vida, la unora llegando Pares con dos de la vida, la unira sentida Pares con dos de una vez y te prometes unソ No te olvides de mi vida, no te olvides de mi vida, no te olvides de mi vida. No te olvides de mi vida, no te olvides de mi vida. No te olvides de mi vida, no te olvides de mi vida. No te olvides de mi vida, no te olvides de mi vida. No te olvides de mi vida, no te olvides de mi vida. No te olvides de mi vida, no te olvides de mi vida. No te olvides de mi vida, no te olvides de mi vida. No te olvides de mi vida.